Chale García 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 García Chale García 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 Chale 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 García ¡Suscríbete! 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 o que en la apariencia no me pido, piensan que así no puede ser. Esos pensamientos valen una sola cosa, solo callado de mentir en realidad, no cambia nada estar un poco en función, si mi cabeza es especial. Esos pensamientos valen una sola cosa, solo callado de mentir en realidad, no cambia nada estar un poco en función, si mi cabeza es especial. Esos pensamientos valen una sola cosa, solo callado de mentir en realidad, no cambia nada estar un poco en función. Esos pensamientos valen una sola cosa, solo callado de mentir en realidad, no cambia nada estar un poco en función. Esos pensamientos valen una sola cosa, solo callado de mentir en realidad, no cambia nada estar un poco en función.